¿Dónde me veo en cinco años? Bueno, esta pregunta es fácil de contestar, creo, porque ahora dentro de unas semanas voy a mudarme a Bloomington, Indiana, para empezar mi doctorado, mi programa de doctorado en Indiana University. Entonces mi programa dura entre cinco y siete años, así que en cinco años me veo todavía trabajando en mi doctorado y estaré viviendo en Bloomington, probablemente estaré acabando mis estudios de doctorado, o escribiré mi tesis, supongo, pero sí, es una pregunta fácil. Tengo que usar mucho mi imaginación para ver dónde estaré en cinco años, no lo sé, porque hace cinco años mi vida era muy diferente, y nunca imaginé que estaría aquí ahora, así que dentro de cinco años, pues, puede que esté en el sur de Francia, en un pueblo costero, dando clases de español, comiendo croissant, mucho chocolate y queso, o quizás puede que esté en el sur de España, en también un pueblo pequeño, me gustaría, y dando clases de español o traduciendo, o interpretando. No sé si puedo pensar ahora mismo en mi futuro ideal, porque hay como muchas cosas, ¿no?, como, es difícil, pero creo que me gustaría ser un profesor de lingüística, de pragmática, sociolingüística, en una universidad en Estados Unidos. Pero más allá de eso, no sé mucho más. Mi futuro ideal sería vivir bien, no con muchas cosas, no necesito una casa, me conformaría con algo pequeño, mi futuro ideal tendría un trabajo, haría deporte, jugaría al baloncesto, estaría cerca de mi familia, y tendría una mascota. ¿Qué? Ese sería un perro. Un perro, sí. ¿Y cómo se llamaría? Uf, no lo sé. El perro de mi hermana ahora se llama Newton. ¿Newton? Así que quizás buscaría un nombre de científico. Creo que es importante pensar en el futuro, porque creo que es importante tener ciertos objetivos, ¿no? Y si tienes esos objetivos, que pueden ser como muy vagos, pero si tienes claro lo que te guste, lo que quieres hacer, es fácil intentar llegar a esos objetivos. Y si no te ves de ninguna forma en el futuro, es difícil poder seguir un cierto camino. Creo que hay que tener un balance entre pensar en el futuro y vivir en el momento. Yo tengo un problema y es que pienso mucho en el futuro. Y sé que tengo ese problema e intento vivir más en el presente. Pero es difícil. Es difícil porque cada persona es distinta y creo que yo estoy programado para pensar más en el futuro que otra gente. ¿Cómo ve el mundo en 10 años? Bueno, pues creo que la tecnología cambiará mucho, porque la tecnología está avanzando constantemente. Entonces la tecnología será muy diferente. Creo que... Espero que la gente ande mucho menos. Perdón, ande mucho más. Espero que la gente ande mucho más. Y que haya menos coches, pero creo que eso no es posible. Creo que... No sé si será una vida mejor o no. Pero estoy emocionado por ver lo que tiene el futuro para nosotros. El mundo en 10 años, pues... Creo que será un caos. Creo que será un caos. Pero confío en que se arreglen algunos problemas. Soy un poco pesimista. Pero... Ojalá se arreglen algunos problemas del medio ambiente. Por ejemplo. Y ojalá no haya guerras. Pero... Es difícil. Es difícil porque ahora mismo se está viendo cada vez más distancia entre grandes potencias. Problemas económicos. Creo que depende mucho de cómo los políticos gestionen ahora lo que pueda pasar en 10 años. Después de ver el miedo. Y... ... Gracias.